Mi invitación más entusiasta para el final del jubileo de la Virgen de Estíbalid. Realmente ha sido un año espléndido. El mejor siglo para Estíbalid, sin duda alguna, ha sido el de los padres benedictinos, todo el siglo XX. Y ahora, en este relevo, con los peregrinos y peregrinas de la Eucaristía, el gran jubileo de la Virgen de Estíbalid está ya terminando. Mientras hago esta invitación, estoy contemplando la naturaleza maravillosa que rodea el Cerro de Estíbalid. Y así como ahora todo se abre y resurge y hay una fecundidad enorme, nuestros árboles, nuestras flores, nuestras hojas. Bueno, pues que realmente así ha ido siendo el jubileo. Conforme ha ido transcurriendo, ha ido cogiendo cada vez más fuerza en las comunidades. Las últimas peregrinaciones han sido las más numerosas. No cabíamos en la basílica y teníamos que hacerlo en el aula de acogida. Muchísimas familias han retomado la costumbre familiar de venir a rezar a la Virgen, a Estíbalid, todos. Bueno, eso está siendo el jubileo. Está siendo una peregrinación de nuestras comunidades y parroquias a la Virgen de Estíbalid. Y eso supone una renovación en la fe, una renovación sacramental, una renovación también social. Y bueno, el final del jubileo va a ser precisamente este congreso eucarístico y mariano que tanto la diócesis como peregrinas y peregrinos de la Eucaristía están preparando. Y efectivamente ahí queremos, pues no sé, estar presentes también como clave de futuro. La clausura del jubileo será precisamente en la Eucaristía del día 5. Antes ya habremos ido caldeados por obispos, teólogos, religiosas, gente que en el congreso mariano y eucarístico va a desfilar por Estíbalid. Y ahí en la Eucaristía del día 5 por la tarde a las 7, clausuraremos el jubileo de Estíbalid, que ya digo, es ya, no sé, una realidad de futuro más que de presente y de pasado. Sorionak, ongietorriak.